¿Estás nerviosa? ¿No? ¿Poquito? Muchísimo. Vete para acá, por favor. Tú relájate, relájate, relájate. Vamos a empezar, que esté fácil. Más bien, ustedes estudiaron, espero que sí, mi querida Alexa, vamos a comenzar contigo este primer sitio de la expulsión. A ver, a ver, espérame, Adrián, porque el pollo rompió otra lámpara. ¡Ay, pollo! ¿Dos? Dos lámparas, ay, pollo. ¡Adián! Háganle la captura, por favor. Venga, 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 ok. A ver, Alexa, resultados de 87 menos 23. ¿80? ¿Qué? ¿Perdón? 87 menos 23. Eso. Réstale. ¿87 menos 23? Menos 23. 80 y 23 son... Vas a la tienda. Vas a comprar algo, ¿qué dicen? 87, espera, 87, cállate, 87 menos 23. Ajá. Son... ¡Ay, 87 menos 23! Son... 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 Espera. Respira, Miquela, Alex. Son 60 y... ¿Sí? ¿Qué estáis? 83, 80 y... ¿25? ¿Cinco? No, 20 y 26. No, 87 menos 23. Relájate, respira y haz bien tus cuentas. Menos 23 son 87. Menos 23, 80 y... Son... 24. No, hace ratito vas bien y vas bien. ¡87 menos 23! ¡No! ¡Alexa! Mi querida Alex. Ay, no, me puse súper nerviosa. No, sí nos dimos cuenta que te pusiste súper nerviosa, mi querida Alex. Es muy fácil. Yo sé que te pones muy nerviosa, pero no eres la única que está nominada porque vas a acompañar a Beto y a Yomi. Así es. Ay, ayer. ¡Qué poco duró este primer sillón, señores! ¿Quién más acompaña a Alex? ¡Andra sigue sudando todavía! Sí, Alex ya pasó, tranquila, tranquila. Muy bien, Roger, espero que no te pongas igual de nervioso que Alejandra. Vamos. Roger. Sí. Nombre que recibe el movimiento que realiza la Tierra sobre sí misma. Rotación. Correcto. Muy bien. Figura geométrica que tiene la bandera de Japón. ¿Rectángulo? No. Ah, en Japón. Círculo. Muy bien. ¿Cuál era el fruto prohibido en el paraíso? La manzana. Muy bien. Magali, según la Biblia, ¿quién traicionó a Jesús? Ah, este... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Literal, ¡ay, Dios! Ahora sí, Diosito, ilumíname. ¿Quién, Magali? Judas. Judas, exactamente. Hasta hay un dicho, ¿no?, del beso de Judas. En mi villano favorito, ¿cuántas niñas adopta Gru? Tres. Bien, si la vio. Muy bien, sí, si la vio, sí. Nombre del primer expulsado de la temporada 2018 de Masterchef México. No me digas que no viste ayer Masterchef. Es que no me acuerdo. No, no, no. De hecho, ya llegó. Piensa, piensa. Aquí anda. Ahorita vamos a empezar con él. Sí, sí. Primer expulsado de Masterchef. Bueno, después de todos los que expulsaron la primera temporada. Después de todos los que nos dijo el chef. No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. ¡Ay, ay, ay, ay! No me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Pues sí pasó. Mi querida Santino se llama. Santino. Y hoy lo vamos a tener aquí con nosotros. Fito, ¿estás preparado para ese sillón de la expulsión? Sí. A demostrar qué tan inteligente eres. Lo veo muy tranquilito, es muy seguro. Eso. Él siempre está preparado. ¿En qué se mide la velocidad de un barco? ¿En kilómetros? No. ¿Ectómetros? No. ¿Metros? No. Piensa, piensa, Fito. Seguramente lo has escuchado. Sí. A veces hasta los hacemos con... ¿Caballos? ¿Cómo? ¿Caballos? No. No. ¿Cómo no? Con... Iba a dar más... Sí, no, no. Más pistas, pero... Casi, casi que te la podríamos resolver. No. No. Él se va. ¡Nudos, nudos! Nudos, nudos, mi querido Fito. Nudos, Fito. Venga, ¿quién es el siguiente? Juan Carlos, la Marselleza es el himno nacional de qué país? De Francia. Muy bien. Estuvia su poquito ahí. Ah, muy bien. Parte del cuerpo donde se produce la insulina. Nadie diga nada si la sabe. Silencio, muchachos, por favor. Parte del cuerpo donde se produce la insulina. ¿Riñón? No. ¿Páncreas? Sí. Sí. Páncreas. Muy bien. Venga, venga, venga. Cantante al que se le conocía como el divo de Juárez. Ah, Juan Gabriel. Muy bien. Eso, mi Lupi. ¿Cuántas estaciones tiene un año? Cuatro. Muy bien. ¿Cómo se llama el arte japonés de doblar papel? Venga, Pedrito. Está bien fácil. No. Ey, muchachos, los estoy viendo y si alguien dice la respuesta, se va a ir directo a la nominación. ¿Ok? Tengo un nombre aquí, tengo un nombre aquí. Pues, dilo, por favor. Hasta los niños lo hacen. Sí, este... Sí, sí, ahora ya hay clases en la escuela. Que sirve hasta de terapia, claro, es como una terapia. Pedrito. Ahora sí me la pusieron difícil. No, está muy fácil, de hecho. Arte japonés de doblar papel. Sí, 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 las gaviotitas. Hacer figuritas. Las ranitas, todas esas cosas que se hacen con el papel, ¿cómo se llama? Pedrito. Ay, Pedrito, me estás poniendo muy nerviosa, Pedro. Venga, muy bien, pues... Origami. El tenis de mesa se le conoce popularmente como... Ping pong. Muy bien. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? 366. Así es. Correcto. Color tradicional de la bola 8 del Villar. Muy bien. ¿En qué vehículo se da la famosa? ¡Ay, Darío! ¡Ay, Darío! ¿En qué vehículo se da la famosa Vuelta a Francia? ¿En París de Acá? No, 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 no. ¿En qué vehículo? ¿En qué vehículo? En un coche. No. ¿En un globo? No. ¿En la moto? No hubiera sabido. No, pues no hubiera sabido. Bicicleta. Tour de France. Ya llevamos a cabo nuestros tres sillones, así que en este momento vamos a abrir un juego enamorándonos para que ustedes nos digan, por favor, a quién de todos estos muchachos que están en la nominación quieren salvar. Ahí están todos nuestros amorosos, así que a votar, por favor. Es momento de cerrar el juego enamorándonos y vamos a ir salvando a la gente, ¿ok? Claro que sí. Así es como votó toda la gente en casita y con el mayor porcentaje, con el 31%, ¿quién se salva? ¿Quién es el primero o la primera que se salva con el 31%? Es... Eres tú, Alexandra. Tan nerviosa y tan preocupada, pero la gente te salvó, mi querida Alex, así que echarle ganas a eso del amor, ¿ok? Hacé sumas y restas. Ya. Y bueno, 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 sí, sí sabes ya la respuesta, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ya, ok, ok. Ya, ya, ya no me pregunten más, dice. Muy bien, y bueno, con el 25% la gente también, también votó por salvar a... A ti, Mandilón. ¡Pedro! Ahí estás, Pedrito, fuiste salvado, así que regresa, por favor, a seguir buscando el amor, muchachón. Y con el 12%, señores, también tenemos a alguien más que ustedes salvaron desde casa, y es nada más y nada menos que... Eres tú, Fito. ¡Bien, mi querido Fito! Con el 11%, señores, con el 11%, ustedes votaron porque también se salvara el día de hoy. Tú, estás salvada, Irasú. ¡Ah, la cara! No se la creí. No se la creí yo, pero la gente votó por ti, mi querida Irasú. Así que, corre, corre. Y con el 10%, señores, con el 10%, también ustedes votaron y decidieron que quién se salvara el día de hoy. De estos tres muchachos es nada más y nada menos que... Quien se salva eres tú, Darío. Beto, Yomi, vengan para acá. Vengan, muchachos, por favor. Vengan, vengan, Yomi. Yomi, Beto, vengan para acá, por favor. Pues, como lo ven, chicos, ustedes son los dos que menos votaciones tuvieron el día de hoy. Así es. Y déjenme decirles que uno de ustedes tuvo el 8% y el otro, el otro solo tuvo el 3%. Y quien tiene el 3% es el amoroso que se despide hoy en esta búsqueda del amor. Y con 3%, ¿quién se va? Eres tú, Yomi. Pues así es, señores, todos ustedes votaron en casa. Gracias, gracias, por ayudarnos con esta votación. Y bueno, la gente decidió, mi querido Yomi. Esperemos que encuentres el amor en algún otro lugar. Que así sea, Yomi. Amorosos, lo quieren despedir, denle un abrazo, un apapacho. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos.